¿Se enamoró alguna vez de alguna protagonista? Sí, claro. Es lógico, ¿no? ¿Por qué es lógico? Yo no sé. Bueno, si se enamoran los banqueros con... Además de esta vez... Los periodistas, los locutores... Entonces, imagínate tú que estás haciendo una escena... O sea, que haces escena donde te besas y etcétera... ¿Sí surge eso? No, no siempre. Fíjate que no siempre es así. Al final es un trabajo, ¿no? Claro. Y cuando tú vas a una escena de amor, de sexo, de besos... O sea, no tiene nada que ver con la realidad. Totalmente es una coreografía. De hecho, porque hay luces, hay una coreografía... Hay un poco de gente, además. Hay un poco de gente. El director tiene un plano, entonces la mano tiene que pasar por ahí exactamente en el momento exacto para que la luz le pegue, etcétera. Y además tiene que haberse estético. Entonces, no es... No es como la gente lo idealiza. Es más bien complicado hacer una escena de esas. ¿Y cuando sí sucede? ¿Por qué sucede? ¿Hay un chipazo? Bueno, los seres humanos cuando se relacionan... Si estás conviviendo con una persona diariamente, más de ocho horas porque estás trabajando, si hay algo que te relaciona positivamente con esa persona, te vas a terminar enamorando.